hola amigos espero que se encuentren bien hoy los quiero invitar a hacer unos ricos ñoquis de papa fáciles de preparar ligeritos y están buenísimos y así está el día como ven ya llegó el otoño ya yo tengo las papas ancochadas y listas para hacer la masa y vamos a hacer también una rica salsa fileto tipo modoro espero que les guste y como siempre los invito a suscribirse al canal bueno y vamos con los ingredientes yo sancoché como 700 gramos de papa más o menos usaremos un huevo pimienta y sal aceite de oliva estoy usando una harina gluten free que es a base de garbanzos y otras harinas es una mezcla pero ustedes pueden usar la harina de su preferencia vamos a usar albahaca 2 o 3 cucharadas de pasta de tomate italiana ajo y tomates pelados los corte en juliana y una copita de vino blanco opción y ahora si comenzamos a triturar la papa para hacer nuestra masa cuando esté lista agregamos el huevo la sal y el aceite de oliva mezclamos y vamos añadiendo la harina hasta que tenga una buena textura y no esté tan reseca un sal y el aceite de oliva y 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 vamos a ir dándole forma a la masa y cuando está lista cortamos para darle forma a nuestros ñoquis cortamos para darle forma a la masa así van quedando y ahora yo voy a usar este utensilio que lo tengo por aquí para darle forma como pueden ver no soy una experta y van a quedar de forma y tamaños irregulares pero creo que aquí está la verdadera belleza porque son hechos en casa y no tienen que ser perfectos además hay que considerar lo más importante están libres de conservantes y otros ingredientes que quizás no sean beneficiosos para nuestra salud bueno yo voy a seguir por aquí y les voy a mostrar cómo los pueden hacer también con un tenedor y como ven son fáciles y rápidos de preparar y le voy a hacer Y por aquí están listos. Quedaron lindos. Y ahora vamos a preparar la salsa. A mí me gusta mucho la comida italiana y la mediterránea en general. Antes me gustaba mucho la pasta y me sigue gustando, pero ahora la como de vez en cuando. Y para hacer nuestra salsa vamos a agregar el ajo, la pasta de tomate y el vino. Y los tomates, por supuesto. Esto lo vamos a cocinar a fuego lento por unos minutos mientras cocinamos los nueces. Cuando tenemos el agua hirviendo agregamos los gnocchis y vamos a saber que están listos cuando estén flotando. Bueno, vamos a ver. ¡Gracias! Por aquí, una vez más con la salsa, agregamos la albahaca fresca y les daré un secreto que me enseñó la Nona para que la salsa no esté tan ácida. Agregamos un poquito de azúcar. Yo aquí le agregué un poquito de azúcar de coco. Esto ayuda para que la salsa de tomate no sea tan ácida. Vamos a cocinar un poquito más y a ver los ñoquis, que ya están listos. Y sabemos que están listos, como ya les dije, porque están flotando en el agua. Agregamos nuestros lindos ñoquis a la salsa. Y ya estamos listos para servir. ¡Miren qué espectáculo! Decoramos y listo. Y así quedan nuestros exquisitos ñoquis. Bueno, y como siempre, vamos a probar. Mmm, como diría un italiano. ¡Buenísimo! ¡Delicioso! Me gustaron mucho. Se los recomiendo. Me gusta la textura, el sabor, el aroma. Me recuerda a los sabores de Italia. ¡Riquísimo! Como siempre, si les gustó el video, recuerden suscribirse, escriban sus comentarios. Y ya será. Hasta la próxima oportunidad. Bye, bye. Cheers! Chau! 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 Chau!